En las últimas horas, algunos medios internacionales, como por ejemplo la BBC, recorrió el hospital que, de acuerdo a Israel, era uno de los lugares donde Hezbollah escondía 500 millones de dólares y toneladas de oro. Bueno, esta reportera recorrió el lugar, era lo que pedía Israel que hagan las autoridades libanesas, que por ahora no hay una voz oficial, y decían, bueno, nos han mostrado todo y no hemos encontrado nada de lo que está denunciando Israel. Pero Israel continúa bombardeando el Líbano, generando una situación cada vez más compleja, pero en medio de la imagen que ustedes van a ver, de las explosiones realmente impactantes, tremendo, se empieza a hablar de la posibilidad, y veremos cómo sigue esto, de algún tipo de acuerdo para las próximas semanas. Bueno, en medio de esta intensidad parece difícil, pero yo se los comentaba ayer, se empieza a hablar cada vez con más fuerza, algunos estrategas militares decían, bueno, ¿cuánto puede seguir Israel combatiendo en el sur del Líbano? ¿Cuánto realmente desde lo militar está ganando, luchando más días en el sur del Líbano? Bueno, bueno, empieza a hablarse sobre la posibilidad de algún tipo de acuerdo, ojalá que así suceda, mientras tanto, de los rehenes no hay noticias. ¡Gracias!